Mi siguiente invitado es Pedro Meilán. Pedro, bienvenido, abogado, bienvenido, exdirector de ACODECO. Buenos días. Pedro Meilán está conmigo. Buenos días, buenos días, Fernando. Buenos días a toda la audiencia. Primero quiero pedir disculpas por la bronquera que tengo, estas gripes que están andando son muy fuertes. Por lo menos explicar algo de lo que vinimos a hablar en el día de hoy. Bueno, porque algo, y te llamo, nuestra entrevista va a girar en torno a esas seis demandas de arbitraje y sobre todo a una especie de inacción por parte del gobierno en el tema minero. Está esta inversión inmensa en medio de Donoso y que, pues, ¿qué hacer? ¿Qué hacer con más de 150 mil, o cerca, perdón, de más de 130 mil toneladas de cobre, o de este polvo de cobre que está allí y no pasa nada? Sí, es correcto. Mira, primero, no hay que seguir abundando en el tema económico y social. Ya yo creo que toda la ciudadanía está clara de todos los, la cantidad de desventajas que hemos tenido producto del cese de la mina, dentro de los empleos, la cantidad de dinero que nos entraba, el tema de la caja del seguro social, la cantidad de obras sociales que también la mina hacía como becas, ayudas a centros de salud, y muchas más que se hicieron, que se perdieron con esto. Aparte de que habíamos anunciado el tema de las calificaciones de riesgo de Panamá y efectivamente no había que ser adivino para que FISH ya nos bajara la calificación de inversión y eso traiga como consecuencia entonces el aumento de las tasas de interés a los panameños, pues sobre todo a los que más tenemos préstamos, que es la clase media, que es la que por lo regular sufre en Panamá. Entendiendo esto, tenemos que ser claros de que en diferentes ocasiones, desde octubre se ha venido mencionando el tema de la cantidad de cobre que hay almacenado en la mina. Estamos hablando de más de 132.000 toneladas de cobre que tienen un valor aproximado de 200 millones de dólares. La mina no se ha cansado en reiteradas ocasiones de manifestarle al gobierno el hecho de que eso hay que moverlo producto de los gases tóxicos que emite y el problema que pudiera haber de inición o una explosión dentro de la mina. Y fíjate, el gobierno no solo ha ido representado con más de ocho autoridades, con los jefes de su cartera, y hasta el día de hoy no se toma una decisión. Y yo creo que parte del problema o de la discusión tiene que ver con quién es el propietario de la cantidad de cobre que está ahí. Y esto es una discusión que a mí me torna del todo absurda, porque al César lo que es del César, uno tiene que ser justo en este tipo de cosas. Si durante la extracción de ese cobre, el contrato de concesión estaba vigente, el Código Minero es claro al establecer que ese cobre debe ser de la mina. Ahora, el Estado lo que debería hacer es sentarse a conversar con la mina, que en reiteradas ocasiones ya la minera ha mencionado que ellos prefieren mil veces entrar en unas conversaciones con respecto a lo que se vaya a hacer o se vaya a decidir con la mina, pero actualmente teniendo la mina bajo este cese, ni siquiera podemos sacar ese material que puede causar inclusive daños enormes al medio ambiente. Mira, ya inclusive en el día de ayer, si no me equivoco, antes de ayer, el abogado Mitchell presentó una denuncia. Correcto, se presentó una denuncia, pero fíjate, ellos que son los especialistas también, mira qué tiempo esperaron. Claro, porque la envidia es de todo lo que ocurrió, de cómo se dio el cese de la mina, porque recordemos algo, cuando se empezaron las propuestas, estas propuestas empezaron por la forma de aprobarse el contrato. No tenía nada que ver con un cese de operaciones de la mina, pero las personas saben cómo comienza la cosa, pero no saben cómo termina. Y fíjate dónde nos encontramos, a través de un fallo de declaración de inconstitucionalidad, de un contrato que mantiene en cese de operaciones a una mina. El fallo por ningún lado decía que tenía que cesar las operaciones o que avión cierre. El fallo atacó el contrato que lo declara inconstitucional en muchos de sus articulados o de cláusulas, por lo tanto, ahí no se indicaba un cese de operaciones. Fernando, nosotros consideramos que es inminente, por motivos de urgencia, ver cómo se remueve ese material para poder darle seguridad ambiental y seguridad a todos los ciudadanos aledaños del sector. Eso es para nosotros inminente. Con respecto a lo que me preguntan de los arbitrajes, fíjate, yo veo con buenos ojos la entrada del gobierno con respecto al tema de la mina, porque inmediatamente tanto el presidente mencionó que él cree que la mina, tenemos que tomar una decisión con respecto a ella. Él hablaba de una apertura para un cierre, pero en realidad ya están las primeras luces que están diciendo, oiga, eso no se puede mantener bajo un cese. Igualmente vemos con buenos ojos que ya el mismo ministro de Ambiente, el señor Juan Carlos Navarro... Sí, el designado. Sí, él dice que él se oponía a la mina, que todo el mundo sabe que él es antiminero, pero que hay que entender que eso está abierto. Entonces ya tenemos que, con raciocinio, sentarnos y con la razón para ver qué vamos a decir con respecto a la mina, pero la misma no puede mantenerse en la manera que se encuentra ahora mismo con el cese. El presidente también menciona, ya que me hiciste la pregunta, Fernando, el tema de los arbitrajes. Yo he sido, y lo sigo manteniendo, que yo no me encuentro como panameño y si me toca tener que ir a defender a Panamá en el tema este, voy a hacerlo, porque todos queremos a nuestro país, pero no me siento tan seguro con el tema de los arbitrajes con respecto a la posición de Panamá, por cómo se dieron los hechos y estamos en un arbitraje de inversión. Entonces el presidente lo que ha pedido es que de la única forma que él se pudiera sentar o que él se quiere sentar es que se levanten los arbitrajes. Bueno, los abogados internacionalistas, los abogados de Minera y demás tendrán que ver si esta posibilidad de suspensión del arbitraje mientras que se tienen conversaciones es viable o entender que ese mensaje que se manda es lo que permite el mismo proceso de arbitraje que dice que en sus inicios se podría empezar a través de un diálogo y eso se mandó a través de comunicación cuando comenzó el problema al gobierno nacional de que ellos, de que se procedía a los arbitrajes pero la primera etapa era ver si se entraba en algún tipo de diálogo. Así que yo no veo que haya una contradicción en lo que más o menos quiere el presidente con respecto a lo que la mina a lo mejor pueda hacer jurídicamente o no. Bueno, que es un tema que se ha enredado, Pedro, porque yo creo que este fallo de la Corte, yo lo he leído, obviamente no con el conocimiento del derecho, pero sí tiene cosas absurdas, cosas de y si podría, y si ocurriría, y si, ¿sabes?, como si el Código Minero no existiese. Mira, yo te voy a decir una... Mira, yo no quisiera entrar... Los fallos de la Corte son de obligatorio cumplimiento. Sí. Pero la historia nacional ha demostrado que hay fallos jurídicos y políticos. Y hay fallos por presión. Y este es un fallo típico político en el cual tú tenías una cantidad de personas abajo gritándole a los magistrados, diciéndoles que tenían que fallar rápido y en qué forma tenían que fallar. Porque la gente no le pedía a los magistrados que fallaran rápido lo que el derecho sería, sino, vállame rápido y di que es inconstitucional. Recordemos, echemos un poquito hacia atrás. Eso por un lado. Por otro lado, sin entrar en mucha profundidad, fíjate, a mí me parece absurdo que un fallo como este habla hasta de la niñez. Habla de cosas que no tenían nada que ver con garantías violadas. Pero ¿por qué ocurre eso? Y es sencillo, lo voy a explicar rapidito. El primer error que comete la Corte es que ellos hablan o dicen que el estudio de impacto ambiental eía estaba desfasado. Que era un estudio que prácticamente estaba anulado o había caducado. Y eso es totalmente imposible. Porque los estudios de impacto ambiental no cierran hasta que no se acabe el proyecto. O sea, que ese estudio ambiental que la mina hizo tiene que terminar, si fuera según el contrato, durante los primeros 20 años, los siguientes 20 años. Y en el lapso de ese tiempo, lo que se hace son auditorías ambientales para verificar el proyecto que se estuvieron haciendo a través del tiempo. Y cuando tú lees el fallo, la Corte llega, en su análisis, llega a la conclusión de que como el estudio era del 2011, estaba desprotegida la niñez, la salud, el ambiente. Por eso es que ves como 20 violaciones a los derechos. Pero claro, parte de una tesis que no es correcta. Y ahí es donde tenemos el problema del fallo actualmente. Fíjate que una de las tesis que más se discutió era el tema de que si se podía licitar en forma directa o no. Y yo fui uno de los que hice, emití conceptos, o mandé mi posición con respecto a esto, sobre todo en temas económicos, donde yo decía que a Panamá le conviene más tener esa mina y terminar este periodo de concesión de esa mina que mantenerla bajo un cese o tener el cierre de la misma. Y dentro del estudio dije que sí era permitido que se contratara directamente porque la misma ley de contrataciones públicas en uno de los artículos con uno de sus numerales establece que eso será reglamentado por su ley especial. Y la ley especial es el Código Minero. Y el Código Minero permite que se hiciera eso. Fíjate que la Corte ante esa primera violación a la Constitución tuvo que aceptar que había la facultad. Entonces, ¿qué dijo? Se fueron a revisar cómo había sido el procedimiento de licitación directa a través del Código y dijeron que había una notificación que no se había dado y por ahí se fueron. Entonces, cuando tú ves cómo se hiló para poder dar el fallo este, a nosotros nos quedan nuestras fuertes dudas. Pero es como yo siempre he dicho, a todos hay que darle tiempo. El tiempo no se cansaría. Nosotros hablábamos de los temas económicos, de los problemas que iban a existir, de que los ambientalistas en alguna forma, que no los critico, ellos están peleando por su derecho. Ambientalistas decían que había una cantidad de cosas que podían sustituir esto, mira, el día de hoy, ni a corto, ni a mediano plazo. Hay posibilidad de que el 5% de un PIB tú lo puedas sustituir por alguno de los proyectos ambientales que ellos puedan tener. Tremas, no he visto ninguno ahora mismo en la mesa, ¿verdad? Ninguno. Señores, tenemos un recurso mineral, tenemos una cantidad de dinero ahí, tenemos un país que necesita recursos, que necesita levantar su economía, es un absurdo, es un ilógico pensar de que eso te tenga que mantener con un cese de operaciones producto de que hubieron manifestaciones que no nacieron para el cierre de la mina. Nacieron fue por la forma que se había aprobado un contrato, que eso es distinto. Entonces, cuando un contrato es rechazado del claro y constitucional, lo que queda es bueno, se hace un nuevo contrato donde se llenen las expectativas o en alguna forma se subsalen los vicios que pudieron haber estado en el contrato inicial, Fernando. Y la pregunta es ¿qué hacer? ¿Cómo lo ves? Porque encima de todo llega esta especie de gran locura colectiva con el precio del cobre marcando, pues, récords históricos. Sí, correcto, correcto. Bueno, lo primero que habría que hacer y fíjate, yo creo que hoy vi una noticia temprano en la mañana que decía que volvieron a presentar un recurso inconstitucional con la ley que supone la actividad minera donde se pedía la inconstitucional y nuevamente la corte la rechaza, o sea, que no la admite. Fíjate lo que está ocurriendo. Las están rechazando en forma para no tener que entrar en fondo. Te voy a explicar porque lógicamente para poder renegociar y poder reactivar la actividad esa ley tiene que ser derogada o por lo menos levantada, Fernando, porque metieron una ley que a todas inconstitucional. Si tú te abres la constitución tú te vas a dar cuenta que la constitución te llama a ti a que tú en alguna forma desarrolles los recursos minerales del Estado. O sea, la misma constitución te ordena que el Estado tiene la capacidad para desarrollar esos recursos. ¿Cómo tú vas a hacer una ley donde dice que se impide desarrollar la minería en Panamá? Eso es del todo inconstitucional. Pero hasta este momento la corte creo que ha rechazado dos en forma. ¿Por qué? ¿Por qué no quieren entrar en fondo? El tema es un tema netamente político un tema que muchos gobernantes sentirán que puede crear un tema de inestabilidad en la ciudadanía producto de todo lo que pasó. Pero señores, ya es el momento. Salgan a divulgar, a orientar, a educar sobre el tema minero. Mira, el desarrollo minero a nivel mundial tiene una de las seguridades ambientales más grandes del mundo. Las mitigaciones y compensaciones que se dan con respecto a esto, los seguros que hay para el cierre. Entonces, por Dios, tú me vas a decir a mí que los países que tienen más desarrollo que Panamá tienen explotaciones mineras y utilizan todo este tipo de herramientas de seguridades ambientales y demás, ¿por qué nosotros no lo podemos hacer? ¿Por qué esos países no han cerrado sus minas? Porque tienen recursos minerales que ayudan en la subsistencia social y económica de un país, Fernando. Entonces, a mí me resulta absurdo y yo espero que el presidente apenas entre, aunque creo que le escuché que primero iba a tocar el tema de la caja del seguro social, pero que el tema de la mina era también prioritario. Una cosa tiene que solucionar la otra. Correcto. Aparte que se pueden trabajar en forma paralela también, Fernando, no necesariamente tiene que ser una detrás de otra. Que bueno, ahí es donde entran los políticos y que son muchos golpes políticos a la vez y entonces la política siempre enreda las cosas. La cosa es que tenemos que tomar una decisión con respecto a esto. Yo me considero un panameño que quiero mucho a mi país, doy por todo lo que quiera mi país, pero tengo que ser objetivo y lo he dicho mucho. Fíjate, hasta lo difícil que fue esto, porque yo recuerdo que en ese momento que quería hablar a favor del tema de la mina, económicamente te decían traidor, vendepatria. ¿No recuerdas eso, Fernando? No me podían levantar la cabeza. Habían abogados aquí que se arropaban con la bandera, como si fueran los grandes, ¿cómo te digo? Como si esto hubiera sido una lucha colonial. Hasta ese nivel se llevó esta discusión en las manifestaciones que tuvieron el año pasado, la cosa que la gente no quiere recordar. Entonces, después que ocurre esto y que toda esta borrachera de cosas que ocurrieron nos dejó ahora la goma moral y muchas de esas personas ahora dicen oye, ¿y qué pasó? ¿Cómo terminó eso así? Porque tú le preguntas a cualquier persona que tenga un poquito de conocimiento y te va a decir nosotros no podemos cerrar esta mina, mira todo el daño económico que nos estamos haciendo y ya los resultados nos están saliendo a nivel internacional, Fernando. Bueno, así andan las cosas Pedro Meilán y es uno de los grandes retos del próximo gobierno que hacer no solamente con la mina sino con el concentrado de cobre que está allí, 200 millones de dólares que pueden provocar eso sí, un gran daño ecológico porque tú hablabas de la corte y yo recuerdo y fue algo que yo critiqué en su momento que mientras se estaba discutiendo la ley la policía hizo una especie de cerco a un kilómetro de la redonda de la asamblea mientras que la corte los magistrados sesionando con los golpes de personas en la propia puerta de la corte es decir, ahí también había una gran presión sobre los magistrados ya no solamente por el tema de las protestas en las calles sino que físicamente su vida podía correr peligro. Por supuesto, por supuesto que sí y eso es parte de lo que se va a utilizar el equipo de minería va a utilizarlo en el tema de un arbitraje de inversión donde se ven dos cosas uno, si fuiste expropiado directa o indirectamente o dos, si fuiste discriminado y si a ti no te parece que eso que pasó ahí es una discriminación hacia los fallos si tú le pides a la corte que te diga porcentualmente cuántos fallos de constitucionalidad salen qué tiempo demoran te voy a decir que ocho, nueve años entonces resulta ese que tu trabajo salió en veinte días entonces ahí de salida se ve que en alguna forma no se falló en debida forma pero no solamente esto hay tres cositas ahí por ejemplo el plan de gestión segura que está haciendo la mina lo está pagando ahora mismo bajo sus recursos un plan que no tenía por qué entrar todavía es primera vez en la historia que se están haciendo estas protecciones ambientales producto de que la mina ha cesado también tenemos otros recursos ahí dentro de la mina que no están siendo utilizados como es el tema del puerto el puerto necesita abrirse y en este momento no se ha abierto y eso eso es algo que también va en detrimento de esto y la planta de energía con tantos problemas que no tuvimos energía en la República de Panamá esa planta genera una cantidad de kilowatt que nos servirían a nosotros en ayuda a nivel nacional o por lo menos en el área esta de Cuclé también se mantiene cesante entonces son muchos temas los que hay ahí que tenemos que abordar bueno así andan las cosas Pedro Meilán gracias por esta participación y sobre todo esta amplia explicación de diversos temas relacionados a la mina y le mando saludos a todos y que tengan un excelente fin de semana así es Pedro Meilán ex director de ACODECO y abogado de la Barra Nacional de la Barra Nacional